¿Puedes escribir cualquier palabra y luego aparece? ¡Guau! ¡Cállate! Viejo, no puedo esperar a ayudar a un montón de gente y resolver divertidos puzles. ¿Qué sucede, señorita? Mi gato se atoró en el árbol. Déjemelo a mí. Lo tengo. ¿Este es su gato? Aquí tiene. Acabo de hacer mi día. ¿Y no quieres que te lo haga a ti también, gatita? ¿Entiendes? No lo entiendo. Gracias por dejar la escalera ahí, puto congora gay. No puedo creer que el gobernador tenga todas esas cabezas que... ¿Puedo servirles en algo? Sí, muchas gracias. Este estúpido tipo no me deja de hacer spoilers de Walking Dead. Oh, y ese es Daryl. ¿Qué onda con él? ¿Cómo puedes matar a tu única razón de vivir? Vamos, viejo. Apenas voy a la mitad de la segunda temporada. ¡Es tu culpa por no estar al día! Como sea. Como estaba diciendo, no puedo creer que Andra fuera atrapada en el cuarto con el zombie y todo. Y para hacerte honesto, la mejor parte fue cuando Daryl son... Derra Spoilera, derrotada. Oh, muchas gracias, viejo. No puedo soportar a gente como esa. Es como mi mamá que vio Sexto Sentido y decía... Oh, Bruce Willis estaba muerto todo el tiempo. Como esas personas, ¿verdad? Vamos, viejo. Ni siquiera he visto esa película aún. ¿En serio? ¿Es de cómo hace 15 años? ¿Qué demonios pasa con... ¡Adiota hipócrita, derrotado! ¡Haceme un globo! Ya rugiste, chico. ¿Cómo se deletriaba? Espera. ¿No? Me confundo de globos. ¡No se escribe con B costa! Sí, ya sé eso. Dame un segundo. Pero si... Es con una sola O. Ok, no me ayudes. Ya lo tengo, maldita sea. Aquí yo soy el experto, ¿ok? Así que cállate, perra. Vamos. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Acaso no puedes pedir otra cosa? Está bien. Hazme una montaña de caca. Ah, ok, eso es un poco raro, pero está bien. No, dije una montaña de caja. ¿Puedo servirte en algo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Dios. ¿Qué? Oh, nada. Solo vine a ayudarte, pero no dejes que tu cara me toque. Oye, ¿qué onda? ¿Qué es de malo con mi cara? Bueno, tú tienes herpes. No, no es así. Sí, sí tienes. Ok, algunas veces se me hacen heridas por el frío, pero no es la gran cosa. Bien, bien. ¿Heridas por el frío? Está bien, está bien. Esto se arregla fácil. Mi exnovia tenía lo mismo, pero ¿quién sabe cómo se lo contrajo? ¿Por qué me das eso? ¡No tengo herpes! Por última vez son heridas por el frío. De hecho, el 70% de los americanos tienen heridas por el frío, ¿ok? Está bien, pero estoy seguro de que llamar a los herpes heridas por el frío no es muy lindo. Yo te voy a dar algo lindo, pequeña perra. No, 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 no. No, 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 espera, espera. Deja hacer algo por ti. ¿Qué hay en la caja? Espero que no sea la cabeza de mi esposa como en la película de Brad Pitt 7. ¡No he visto esa película todavía! Chico con herpes derrotado. Son heridas por el frío, puto con sombrero gay. Para ver bloopers y detrás de cámaras... Haceme ranita. Haz clic abajo en la descripción. No. Clique el botón de suscripción para obtener una monzana de caja. No, dije una monzana de caja. No, no, ya no, ya no. ¡Gracias por ver el video!